Muy buenas chicos, hoy os voy a demostrar los accesorios que me llegaron hoy de la tienda TwinTrade, ya es la segunda vez que he hecho un pedido a esta gente y todo muy bien, menos el tema de la empresa de esta MRV que no son capaces de entregar paquete a dirección indicada porque son, vamos, demasiado tontos y tardaron en lugar de 48 horas, más que una semana, entregar un paquetito, porque esto llegó en un paquete, aquí falta un buff que he comprado también para offroad, os enseñarle una cosa asi, buff de TwinTrail, me gusta mucho esta gente, estoy siguiendo su canal y muy bien, todo perfecto, a ver, he comprado realmente tres cosas, este buff, muelle reforzado para pata de cabra, de camel, es para Yamaha 700TN, es un muelle, madre mía, super fuerte, vale, pues estos dos son tonterías, buff y muelle son tonterías, y aquí tenemos la cosa más gorda, he mencionado varias veces en mis vídeos que veo necesario montar un amortiguador de la dirección, y aquí lo tenemos, es un amortiguador de la dirección, vale, os enseñaré, esto es amortiguador y esto es un kit específico, porque amortiguador va para todas las motos igual, o el mismo va para KTM y Yamaha TN, por ejemplo, pero luego cambia modo de montaje, el soportito, adaptador, vale, y aquí tenemos específico, como veis, para Yamaha T7 pues, vamos a abrir primero amortiguador, este amortiguador, a ver, aquí tenemos una chapita, todo muy pesado, muy macizo, tiene buena calidad esto es una copia china, de una marca famosa que es Scott, Scott, vale, esto es chino, vale, es una cosa así con su regulación y todo el rollo aquí va la chapita a ver si podemos ponerla en forma provisional para ver si si esto funciona o no funciona vale, esto va así y ahora es esto que hace limitar movimiento de la rueda porque una pieza amortiguador va a chasis y por otro lado va a manillar y esto provoca, esto va muy duro porque supuestamente aquí tenemos regulación, ah mira, ahora va suavecito, ahora va mucho más suave tiene clics uno, dos, tres, cuatro, cinco y ahora va bastante más duro, me cuesta mover, eh, esto y todavía más duro, si, se nota, vale, pues esto sería amortiguador amortiguador y aquí tenemos ah bueno, esto, he dicho copia china, porque lo es, seguramente, ellos llaman esto como etherizing luego entro a internet y voy a mirar a ver si hay algunos manuales o algo, porque aquí no hay, no hay nada aquí tenemos los siguientes una pegatina etherizing y siguientes accesorios otra chapita una llave una llave fijaos, una llave se me apaga esto una llave soportitos ahora es que ya lo veo que esto va aquí con su tornillería correspondiente una abrazadera una abrazadera vale, que tenemos aquí esto sería tiene pinta de aluminio esto tiene pinta de aluminio y aquí lo de la pegatina y aquí tenemos claro esto para la tiga también etherizing creo que esto entra por aquí eso es así y vamos esto va así esto va así claro pero esto también tiene pinta de aluminio esto no tiene robustez de 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 esta pieza se nota más ligero y más bueno, es material duro no sé a ver cómo va a aguantar esto ya veremos con el paso del tiempo yo de todas formas voy a dejar la moto en domarco en el concesionario oficial de Yamaha en el Guadalajara para montar estas piezas porque no tengo ni sitio ni tiempo ni conocimiento para para jugar con con estas cosas pero aquí podéis ver cómo va esta así funciona amortiguador y voy a mirar voy a mirar la página web de esta gente a ver a ver qué dicen si hay algún manual también voy a imprimirlo y dejar a a chicos de domarco para que tengan la cosa más fácil existen vídeos en el youtube donde gente monta estos accesorios y y no es muy muy complicado eso sí hay que desmontar mucho hay que desmontar manillar hay que desmontar mucho desmontar sí que hay que desmontar pues entonces no parece lo suyo dejar esto en manos de de los profesionales y ya está como podéis ver steering dumper ET Racing y no hay más y esto vamos a mirar por el internet que podemos encontrar sobre este chisme y a ver si podemos hacer algo BUFF calidad muy buena es largo muy importante que es bastante largo me gusta vale ya van a bajar las temperaturas pues voy a utilizarlo y el muelle una pasada de muelle de verdad una pasada con muelle original la pata de cabra funciona como es como una chica que quiere pero no puede pues pues la misma manera funciona el muelle original en en el Yamaha pues por eso he decidido comprar este adicional de la primera marca que es Campbell y con esto voy a tener un tacto mucho más más alegre la pata de cabra va a tener tacto mucho más alegre va a funcionar más más contundente vale pues nada chicos ya hemos visto nuestras cuatro cositas lo más la pieza más molona es este amortiguador de dirección voy a dejar la moto en concesionario que me monten ya está en esta semana no puede porque están cerrados pues en la semana que viene tengo dos cosas pendientes la primera acercarme con mi MT y me van a cambiar pegatinas en el depósito que se despegaron esto es tema de garantía van a cambiar ya la segunda vez estas pegatinas en el depósito no aguantan calor y y se despegan pues esto me me cubre garantía y luego también he perdido un un clip para para intermitente izquierdo trasero que supuestamente también me han pedido y esto no lo sé si va a ir por garantía o tengo que pagar da igual pero es una pieza que necesito y ya está pues esto tema de de Yamaha MT y estas piezas que veis estas tres esto ya teneré que después de arreglar MT lo dejo teneré esto van a tardar un par de días seguro porque y más ahora que están a tope tienen taller a tope entonces entonces sí seguro que van a tardar un par de días pero bueno no pasa nada lo dejamos y a ver vale chicos fijaos fijaos chicos he encontrado mi kit es exactamente igual es este en la página et-raising.com es la misma que aparece aquí vale y esto es página de Estados Unidos aquí está mi kit es justo todo esto que he recibido y lo curioso pdf from Olinz en plan esto es una copia de un amortiguador Olinz fijaos es esto esto está exactamente igual bueno de la primera vista y lo importante aquí tenemos el diseño y regulación y regulación a la izquierda soft a la derecha hard y tiene cuatro posiciones la flecha a las nueve horas es esta posición a 12 es más abanico más más ancho posición 3 todavía más ancho y posición 4 cubre 90 grados pues esto sería lo más duro fijaos aquí tenemos manual y tenéis aquí 12 9 6 y 3 eso está bien sí sí aquí está todo enseñado vale y esto es una copia de de Olinz ni más ni menos incluso en la propia página han incluido manual de este amortiguador de Olinz que el mío está claro que no es Olinz porque no tiene voy a sacar de la caja otra vez no tiene distintivos en ningún sitio como Olinz de hecho no pone nada la carcasa está como virgen pero fijaos voy a os voy a enseñar esto está exactamente igual para que tenéis la cosa clara otra cosa calidad y todo eso pero vamos está igual y entonces aquí está voy a encender la luz vale aquí tenéis la flecha que supuestamente indica ajuste y viendo manual vale posición por 6 o'clock pues abajo de todo pues esto es 6 o'clock pues esto sería que nos cubre 90 grados luego esto menos esto lo más intrusivo sería este angulito este que es posición la primera visión 9 o'clock esta y así solamente funciona en rango de 34 grados posición a las 12 ya funciona en 44 grados es más esto es más posición a las 3 funciona cubre 54 grados estos serían 54 y lo más agresivo que que cubre cubre todo el abanico 90 grados de de giro de manillar sería posición a 6 de la hora esto este así cubre más vale pues para uso por ejemplo en en off-road pues sería este tenemos toda todo el abanico cubierto pero luego para la para las pistas eh ya nos valía alguno de estos que claro si queremos girar me gusta girar la el manillar suave y si pasamos 34 grados 44 grados 54 grados ya amortiguador como no funciona y ya podemos girar perfectamente la única posición que nos está bloqueando el manillar en el rango entero en 90 grados es posición a 6 esta que la flechita va hacia abajo vale pues esto sería lo más más agresiva y lo menos agresiva a 9 esta porque solamente son 34 grados pero chicos qué curiosidad esto es una copia de un olins que podemos ver perfectamente aquí y más voy a apagar la luz y más es esta página encontrado bueno este pdf este manual encontrado en la propia página de etherizing de gente que vende estas piezas pues aquí está aquí hay más fotos fijaos es todo esto que he recibido amortiguador soportes todo esto lo tengo esto hemos visto antes fijaos cómo está la cosa aquí lo tenemos la única diferencia entre este y el otro es que aquí fijaos etherizing standby hard soft aquí está escrito y en este no hay nada falta falta poner falta identificar las funciones hard es a la izquierda y soft a la derecha pues claro más fotos fijaos aquí tenemos montado vale eso se va a quedar más o menos así de hecho esto es una Yamaha con la pantalla antigua pero si lo es fijaos esto va por aquí lo veis y aquí está la pieza aquí está y aquí está el mecanismo aquí está sujeto espero que va a funcionar bien ya veremos ya veremos veis aquí la pieza desmontada y que voy a mirar porque me suena fijaos user manual y vais a flipar entra en manual de montaje y aparece y aparece en polaco seguro que que distribuidor está en polonia para europa y todo esto está en polaco pues esto no va a ayudar mucho a a esta gente de domarco yo estoy flipando a ver y no hay otro que no user manual y está en polaco flipa en pepino Yamaha tener el 700 ya está lo pone que el soporte está hecho de super duro aluminio PA10 vale pues si tiene un tacto raro pero ya sabía que es un aluminio seguro y ya está pues esto sería a ver esto se puede cambiar a ver aquí lo cambio a España y mejor manual me va a salir manual me va a salir en español esto podemos cambiar a euro también a ver si podemos cambiar vale hemos cambiado y ahora entro en manual user manual no sigue en polaco pues ya os digo distribuidor para europa es una empresa polaca si pues claro aquí lo pone ETHRAISING Grochowska Varsovia vale por eso manual está en polaco ya pues ya sabemos pues esto viene de polonia distribuye para europa una empresa polaca que claramente se llama ETHRAISING bueno pues nada chicos esto tiene buena pinta tiene muy buena pinta y a ver si va a funcionar y y que tal va la cosa sin falta cuando me van a montar este accesorio ya grabamos un vídeo y os vamos a comentar como funciona todo eso por ahora es todo muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo chao chau 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 chau